Ahora, ahora, ahora quieren vida los que en la dictadura ligaban campesinas. Ahora, ahora, ahora quieren vida los que en la dictadura ligaban campesinas. Ahora, ahora, ahora quieren vida los que en la dictadura ligaban campesinas. Ahora, ahora, ahora quieren vida los que en la dictadura ligaban campesinas. Ligaban campesinas, ligaban campesinas. 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 Gracias por ver el video.